El delegado sindical de la Croc en la Riviera Maya, Uri Carmona Isla, aseguró en entrevista que la temporada de Semana Santa es buena para sus afiliados. Comentó también que con los aumentos en productos básicos, el sector ha resistido económicamente, ya que se encuentra en condiciones de hacerlo gracias a que hay trabajo. Los incrementos, ¿qué tanto está afectando la clase trabajadora? Bueno, la gente lo está resistiendo, tendrá que haber una adecuación, tendrá que haber una adecuación y nosotros estamos desde nuestra trinchera viendo que los incrementos de propinas, incrementos de salario sean dignos para los trabajadores. No podemos resolver su situación porque eso es cierto, o arreglar el sentido económico, pero sí desde nuestra trinchera ser lo que nos corresponde como sindicato. Esta temporada se espera una ocupación hotelera superior al 90% en la Riviera Maya, lo cual beneficia al sector. Desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.